Música 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 Dos años que sin Dios valgué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues antes salvación me dio Y sé que reinaré con él Al fin de esta desensación Música 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 Viene a mí mi tinta tan recuerdo De aquellos días Música Cuando mi vida bajaba Lejos, lejos de Dios Música 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 Música